Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Potente terremoto de 8,3 grados sacudió al país de Rusia. El Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia indicó que el temblor se dio a 17 kilómetros del poblado de Bolshoi, cerca del lago Baikal. Las autoridades rusas emitieron un comunicado en el que detallan que este terremoto tuvo una magnitud de 8,3 grados en las zonas poco pobladas del Distrito Federal de Siberia. En las zonas pobladas de este estado ruso, el ministerio reportó que el sismo se sintió con una magnitud de 7 grados. De igual forma, las autoridades reportan algunos daños materiales. Esta es una noticia en desarrollo. El ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia en当que es un parrolazario. El ministerio Ruso ... Jimena ... Uno de los secret contenidospara ... El Situación ... El 연�사로 ... Gracias.